Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas hacemos desde Argentina para todo el mundo. Y hoy vamos a comenzar el programa hablando de la Revolución Cubana porque precisamente este fin de semana se ha realizado en La Habana el octavo congreso del Partido Comunista. El partido para los cubanos y cubanas y sobre todo para los revolucionarios y revolucionarias es un emblema fundamental, es una estructura que tiene que ver con lo que ha sido el desarrollo de todos estos últimos 62, 63 años de revolución. Y en ese sentido, en el congreso del partido, se hizo una evaluación de todo lo realizado en este último año, en un año difícil, no solamente para Cuba sino para todo el mundo por el tema de la pandemia, pero donde Cuba dio cuenta de la solidez que el proceso revolucionario tiene, no solamente para defender a su propia gente como lo ha hecho siempre, y en este caso para asegurar que la pandemia hiciera el menor mal posible, sino también en el marco de eso, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, seguir desarrollando y produciendo avances dentro del contexto revolucionario, por ejemplo, el tema de pelear contra el coronavirus a partir de crear una vacuna. Es el único país de América Latina que ha realizado esto, ya está la soberana a punto de ser aplicada a toda la población cubana y además de llegar a otros países que la necesiten. En ese marco también, y en el informe que hizo el comandante Raúl Castro, también está todo lo que ha sido el trabajo de los médicos y médicas cubanas ayudando al mundo, pero en lo interno consolidando la idea del socialismo y la defensa de todo lo que tiene que ver con protegerse del bloqueo. El bloqueo que cada vez es mayor, pero que Cuba ha sabido, y la población cubana ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido defenderse. Como novedad de este octavo congreso podemos decir que está nada más y nada menos que el retiro de la actividad como secretario general del Partido Comunista y como hombre más importante junto con el presidente Díaz-Canel del comandante Raúl Castro. Y deja este puesto precisamente a partir de la elección que se hizo en el octavo congreso a el presidente Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel dijo algo muy interesante que queremos puntualizar. Dijo, el partido es lo más importante que tiene la revolución. Y la revolución, sin ese partido, evidentemente tendría un déficit y una imposibilidad de seguir adelante porque precisamente el partido es el que ha logrado unificar a toda la población cubana y le ha dado los elementos políticos e ideológicos para profundizar en esta revolución. Y en ese sentido también es importante decir que se ha reducido el número de integrantes del Comité Central, de 17 pasan a 14, hay 11 hombres y 3 mujeres, harían faltas más mujeres quizás, pero en este sentido también dar como algo muy muy positivo la incorporación de un hombre que le va a dar mucha fuerza, un hombre joven que le va a dar mucha fuerza ideológica porque va al departamento ideológico de Rogelio Polanco, que viene de ser embajador en Venezuela, uno de los embajadores más importantes que ha tenido Cuba en esta lucha que el pueblo venezolano ha venido dando y que ahora se va a encargar de profundizar la batalla ideológica y la batalla de ideas dentro de la propia revolución. Nuestro saludo para Polanco, al que conocemos mucho, lo conocemos desde que era director de Juventud Rebelde y con él entablamos como resumen latinoamericano una relación realmente muy entrañable, muy de compañero a compañero y nos ha ayudado muchísimo en los avances que resumen latinoamericano ha hecho en Cuba. Vamos a ver un vídeo donde hay testimonios de los hombres y mujeres del partido, sobre todo los hombres jóvenes y mujeres jóvenes del partido y lo que piensa Díaz-Canel de cómo deben ser los cuadros revolucionarios del Partido Comunista. Hay precisiones en el documento sobre el papel de los jefes, no solo de los jefes, que es también el más importante, sino también de las estructuras de dirección, porque aquí tenemos que recordar que hay una dirección colectiva donde se discuten estos asuntos. El desconocimiento a cada nivel de dirección, de las facultades y de las atribuciones que tiene cada cuadro, cada cargo atenta contra la eficiencia y la agilidad de todos los procesos, incrementa la carga burocrática, enlentece innecesariamente las tomas de decisiones y la solución de los problemas. Por tanto, yo creo que será importante de cara al futuro que haya no solo una correcta definición de cada una de las atribuciones, de cada uno de ellos, en cada nivel, sino que se evalúe, a la hora de evaluar el desempeño de los cuadros y de los jefes, que ese elemento forme parte de la evaluación. Entre los propósitos de la estrategia está ampliar la participación de los colectivos laborales y el control popular sobre la gestión de los cuadros, evaluar el cumplimiento de las exigencias éticas y profesionales de los mismos, así como aplicar medidas políticas, administrativas y jurídicas de máximo rigor a los implicados en actos de corrupción. Y junto con el ambiente de control, nosotros debemos reforzar en nuestra actuación cotidiana un ambiente de legalidad. Es que las cosas en las instituciones donde estamos, donde dirigimos, se hagan y se cumplan bajo el estricto cumplimiento de las leyes, de las disposiciones jurídicas, de la constitución, que se dota el país para su funcionamiento. Porque la constitución abrió, fortaleció mucho entre las garantías y los derechos que en ellas quedaron expuestos, los derechos de las personas naturales y jurídicas, reclamar contra actuaciones indebidas e incorrectas de las administraciones, de las direcciones. Y nosotros veremos en el plano también jurídico, como en muchas ocasiones por el voluntarismo de administraciones y esa falta de voluntad de cumplir con lo que está establecido, y realmente tiene un efecto negativo. En el informe central, y quiero citarlo, el general de ejército decía que aunque era insuficiente, había un incremento progresivo y sostenido en la producción de jóvenes, mujeres, negros y mulatos, pero muy importante, que es lo que a veces no se entiende, sobre la base del mérito y las cualidades personales, no es poner la mujer o poner al negro o poner al mulato para cumplir un requisito estadístico. A veces es preferible no cumplir con un porciento, esperando tener al cuadro preparado, que para cumplir con el porciento ponemos a alguien que no reúna las cualidades. Y decimos, no, tenemos los porcientos, sí, pero no siempre. No es poner un negro por poner un negro, no es poner una mujer por poner una mujer. Todos tenemos las mismas oportunidades y lo que tenemos es que demostrarles. Que no quiere decir, para que nadie piense, que no me he encontrado obstáculos. Y que indiscutiblemente, no solo porque la revolución lo quiera, se va a cambiar. Hace falta que la persona tenga amor en el corazón para que cambie. Y entonces, en esta obra de formación de los cuadros, el jefe tiene que tener amor por la formación del que va a dejar cuando no esté. Porque lo mismo puede ser por una promoción, por una emoción, pero indiscutiblemente, los cargos todos son transitorios. Otro de los elementos señalados como esenciales en el cumplimiento de las funciones políticas y administrativas es la superación profesional. Por ejemplo, nosotros no podemos esperar que la persona llegue a los 45 años para que piense en un doctorado o en una maestría. Hay que evaluar también cuáles son los mejores momentos porque si estamos diciendo que el promedio de este país de defensa doctoral ya está montado en 44 años, que nosotros tenemos que aspirar a que eso sea por debajo de 30. Hay que ver realmente cómo entran en el sistema de manera tal que esas canteras, que son los mejores cuadros nuestros, los que más tenemos que desarrollar, puedan tener también el conocimiento que les permita dirigir. Hay mucha gente que han llegado a las actividades de dirección con un título universitario y nunca han ejercido su profesión. No tienen esa vivencia. Y por otra parte, en mi modesta opinión, ese es uno de los tiempos en los cuales tenemos que aprovechar para que los muchachos vayan haciendo una maestría, no una maestría por hacer maestría, una maestría en función de solucionar problemas del lugar donde están trabajando. Empieza a cumplir un grupo de requisitos para el doctorado y la vida a esa laboral le vaya dando también un espacio de investigación y también de desarrollo porque nadie llega a doctor si no ha investigado. Los delegados resaltaron además la positiva influencia del servicio militar en la formación de los jóvenes y de los cuadros. El servicio ha sido una tarea de todos, el servicio militar. Pero aparte del contenido patriótico este político que tiene, esto tiene, cuando pasa el muchacho por el servicio, tiene una tutela, se le enseña sanidad, tiene reglamento, la cuestión jurídica, orientación, topografía, hay una serie de cuestiones que son no solo para su servicio militar, le sirven para la vida. La figura del intendente, nacida como resultado de la nueva organización política del Estado cubano con la constitución aprobada en 2019, fue señalada como un eslabón muy importante para la materialización de la estrategia. La preparación la debemos ampliar no solo a la figura del intendente, sino hacerlo de manera colectiva con su equipo de dirección. No es un curso de darle cosas en sumatoria, sino que bajo la sombría quizás del desarrollo local, de la estrategia del desarrollo local, el diseño de los proyectos de desarrollo local, desde la sostenibilidad agroalimentaria del municipio, logremos preparar al equipo de dirección. Sobre este tema, el presidente cubano señaló que el partido debe interpretar cómo va a insertarse la futura estrategia en los procesos de desarrollo local en cada municipio. Una de las fortalezas que tiene el municipio, que además tiene que participar no solo en la formación de los cuadros y el potencial humano, sino que tiene que ayudar al municipio en la concepción de esa estrategia, son los centros universitarios municipales, que tienen un enorme potencial. Yo siempre digo, si los municipios empiezan a funcionar bien a partir de que se potencian su estrategia de desarrollo local, funcionan bien las provincias. Y si funcionan bien los municipios y las provincias, ¿qué va a funcionar bien? El país. Asimismo, Díaz Canel llamó a apostar por la informatización, la ciencia y la innovación, al tiempo que resaltó el valor de la comunicación social en la labor de los cuadros. La comunicación social es cómo nos comunicamos, cómo argumentamos, cómo compartimos criterios, cómo compartimos ideas, cómo rendimos. Rendir cuenta es comunicación social. La comunicación social transparenta la actividad de los cuadros. Si nosotros, los cuadros comunicándose, rinden cuenta de su labor, eso está transparentando la labor de los cuadros. Y por lo tanto, la comunicación social queda también un elemento importantísimo para la política de cuadros, da participación. En la comisión, los delegados ratificaron las ideas planteadas por el general de ejército, Raúl Castro, en el informe central de este conclave partidista y aprobaron el proyecto de resolución titulado Valoración acerca de la política de cuadros del partido, la UJC, las organizaciones de masas, el Estado y el gobierno que se presentará durante la sesión dominical de este congreso. Como colofón de un debate crítico y transformador, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sintetizó las principales cualidades y misiones de un cuadro revolucionario en las condiciones actuales de nuestro país. Primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que le estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos. Son cuadros de la revolución. No pueden tan nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherentes todo lo que nos estamos proponiendo en cuadros con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras pero no las terminamos de integrar. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos, tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos les propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni escuadro. Es un cumple tarea pero se no está aportando, se no está dirigiendo, se está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, sino también haramos en el mar, hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. Aquí yo le llamo inquietud revolucionaria, a que me preocupen los problemas de la revolución, los problemas del país, que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento, que me preocupen los problemas que tienen la gente, que a veces no tengo la solución pero por lo menos puedo argumentar y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. El cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Otra manera de decir esto es que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Una de las características fundamentales que yo aprecio es un cuadro. Disposición para escuchar, para debatir, debatir de verdad porque hay gente que habla de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice y cuando el otro va a hablar ahí mismo cortaron la comunicación. Entonces, para eso hay que tener capacidad, capacidad de escuchar, capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejo. Si yo no sé de una cosa yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso porque lo necesito para poder solucionar el problema para cumplir bien mi función como cuadro. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar y con la complejidad del problema que nosotros tenemos tenemos que tener tenacidad para que a pesar de que haya mucha adversidad uno está contantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto. Abdiel Bermúdez Bermúdez Sistema Informativo de la Televisión Cubana Bueno, después de ver este video realmente muy instructivo sobre lo que es la revolución cubana hoy vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credicop Móvil Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a dar paso a una entrevista que le realizamos al presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales la CLATE Julio Fuentes con él hablamos de la lucha que están dando los estatales y sobre todo la gente de la salud en este momento tan difícil para América Latina por el tema de la pandemia y también hablamos de la política y de los cambios políticos que se están dando en Latinoamérica a partir de los últimos procesos electorales en el continente vamos al video con Julio Fuentes bueno Julio queríamos saber un poco a partir de todo tu trabajo en la CLATE cómo estás viendo el panorama en el marco de la pandemia el panorama de los trabajadores estatales en el continente supongo que habrá como un recetario común en cada país pero también hay distintas especificidades de los trabajadores y trabajadoras para enfrentar esta circunstancia tan complicada sí sí buenas tardes sí sin duda para analizar la situación un poco irnos un poquito atrás antes de la antes de la pandemia ¿no? en qué situación es la que estábamos porque veníamos de alguna manera de de un proceso que a principios de este siglo se ha comenzado el año 2000 hubo una una etapa de gobiernos progresistas para darles un nombre que está de alguna manera convencionado internacionalmente gobiernos progresistas gobiernos más populares que tenían una mirada crítica por lo menos en lo discursivo con el neoliberalismo que permitió de alguna manera una un periodo de bueno grandes recaudaciones hubo aumento importante en los precios de los productos que nuestra América Latina y Caribe exporta por sobre todo materias primas que tuvieron bueno una una bonanza de precio en esos primeros diez años prácticamente y eso significó un aumento en la recaudación del Estado que trajo algún tipo de mejora en algunas áreas del sector público nosotros enfrentamos durante ese periodo una epidemia en la región que bueno se la quiso de alguna manera tapar que fue fundamentalmente el dengue y dos o tres más pero el dengue es el más conocido el más el más difundido que bueno que realmente nos dejó muy mal parados a un sistema de salud que venía muy castigado desde los finales del siglo XX de la década del 90 de lo que fue la instalación del neoliberalismo destruyó prácticamente la estructura sanitaria de la región hubo una ligera entonces recomposición pero la cuestión del dengue puso también en crisis a los sistemas públicos es decir en ese momento de complicación luego de pasado esa primera década de gobiernos progresistas y la vuelta de una ola neoliberal que fue instalando gobiernos como el de Bolsonaro como el de Macri en la Argentina como Piñeira otra vez en Chile y así bueno en toda nuestra América Latina Duque en Colombia podríamos nombrar a varios de los neoliberales que se fueron instalando entonces también con la misma política del Estado Mínimo es decir son muchos años a pesar de que hubo un momento del progresismo que bueno que habría que tener una mirada a ver como que se pudo hacer yo creo que no fue mucho pero es decir una política de Estado Mínimo entonces nosotros llegamos prácticamente a la situación de la pandemia con una vigencia de esa política y un instrumento de esa política del Estado Mínimo es decir que llegamos como se dice en criollo sin perros a la hora de tener que enfrentar esta situación con un Estado desarticulado con un Estado desarmado con trabajadores desalentados prácticamente sin carrera laboral sin estabilidad sin recursos es decir así tuvimos que enfrentar la pandemia un hecho inédito desde el punto de vista sanitario un hecho que no no registra antecedentes con este nivel de contaminación tan rápidamente a la escala que lo ha logrado con falta de respuestas científicas porque en primer lugar no había vacunas luego generada la vacuna los procesos industriales de fabricación tampoco son tan sencillos ni tan simples es decir si uno piensa en marzo del año pasado no había ni barbijo en los hospitales en los hospitales los barbijos lo usaban los que estaban en áreas muy específicas no era una cosa normal que hubiera barbijo no existiera alcohol en gel no había ninguna cuestión de todas las cosas que hoy nos parecen normal al año que son de uso común eso no existía o sea que nos agarró en una situación realmente muy complicada y fueron los trabajadores y fueron los trabajadores públicos o de todo lo que es el saneamiento de las poblaciones recolección de residuos limpieza de generales plazas espacios públicos fueron todos esos trabajadores que tuvieron que salir a ponerle el pecho a la pandemia sin estar preparados con más buena voluntad amor por el trabajo y por el prójimo que recursos y así estamos desde hace un año realmente poniéndole mucha imaginación con estos estados mínimos que bueno que con la hora de la pandemia no solo se demandó atención sanitaria sino también la población y la actividad económica demandó un rol distinto del estado que el estado empezara a reglamentar a ordenar a poner parches a auxiliar a la pequeña y mediana empresa es decir ese estado mínimo que habían construido lógicamente no estaba en capacidad de dar respuesta y no está hoy en capacidad de arrepentir porque con políticas tributarias regresivas es decir el estado las arcas de los estados están bastante vacías y bueno y lo que se exige lo que se necesitaría para enfrentar esta crisis sanitaria y económica sería un estado mucho más fuerte un estado con mucha más capacidad de recaudación y bueno con capacidad de orientar la inversión de los dineros públicos a las áreas estratégicas para poder salir de la crisis bueno esto no lo tenemos así que la situación es por demás complicada para los trabajadores del sector público y por supuesto también para nuestra población el año pasado a esta altura cuando empezaba esto había como una euforia en la población aplausos para los trabajadores el gobierno de alguna manera los consideraba se pensaba se pensaba que iba a haber aumentos importantes para los sectores de salud y llegamos a este momento en que estamos con todos los hospitales colapsados no es apocalíptico decirlo así y a la vez yo no sé por lo menos lo que percibo y percibimos algunos es que la propia población también ha retrocedido en reconocer a esa primera línea de combate contra el virus ¿vos lo sentís así? ¿ustedes lo sienten así con respecto a los trabajadores de la salud y trabajadoras? Mirá vos sabés que yo estoy viviendo en este momento una experiencia muy particular y que me llega por supuesto muy de cerca porque se trata de mi provincia en la provincia de Neuquén hace más de 45 días hay un conflicto tremendo de los trabajadores de la salud en dos lugares hay conflicto de trabajadores de la salud pública en Latinoamérica y el Caribe hoy en la provincia de Neuquén y en República Dominicana en República Dominicana por despido de trabajadores administrativos por una serie de despidos que se están produciendo en el sector de salud no específicamente en los hospitales sino en las áreas complementarias y en la provincia de Neuquén donde bueno el gobierno junto con lamentablemente con la conducción sindical que ha traicionado el mandato de las asambleas bueno terminó para hacerla corta otorgaron un 35% de aumento a los maestros un 30% de aumento a los empleados de la legislatura un 25% de aumento a los empleados legislativos y a los empleados de la salud pública un 12% lógicamente hay un conflicto tremendo porque bueno la gente el año pasado en esa provincia había recibido 0% de aumento ahora con ese aumento bueno eso está en un conflicto tremendo hay 28 cortes en una provincia pequeña 28 cortes de ruta realmente un esfuerzo tremendo que están haciendo esos trabajadores sosteniendo los cortes para una forma de protestar pero además atendiendo los hospitales porque estamos en una pandemia estamos con COVID estamos en el plan de vacunación nacional es decir la gente está haciendo una cosa maravillosa ahora ese pueblo en Neuquén lo está apoyando está llevándole comida a los portos está llevándole una lata de tomate lo que tienen unos caldos lo que tienen la población está apoyando así que felizmente eso que uno siempre tiene dudas y realmente la población lo va a apoyar por lo menos en este conflicto y a mí eso me llena de esperanza la población está apoyando y si el gobierno no ha sacado y no ha levantado esos cortes el gobierno de la provincia del Neuquén con un gobernador que se llama Gutiérrez de apellido si el gobierno no ha levantado esos cortes a palos como están acostumbrados a hacerlo con la policía reprimiendo es porque hay no por los trabajadores de salud es porque hay una población que está apoyando el conflicto y que si hubiera represión yo me animaría a decir que se puede transformar en una pueblada o sea que felizmente Carlos la gente está recibiendo apoyo no es fácil no es fácil porque el hospital no es una cosa que genera el mismo afecto que puede generar la escuela yo soy representante del sector público y siempre representé a los trabajadores de la salud y nunca lográs adhesión porque el hospital es triste el hospital también que se nace también en los hospitales pero en general el hospital es el dolor es la enfermedad eso representa el hospital entonces no es una cosa como la escuela que es el futuro es la esperanza es el avance es el progreso la gente que quiera la escuela al hospital lo quiere pero no es tan fácil manifestarlo en este caso en este conflicto el pueblo de Neuquén se está portando de una manera tremenda tremendamente solidaria y bueno ahí codo a codo con sus trabajadores de salud ayudándolos lamentablemente hay dirigentes sindicales que están de espaldas a los reclamos de la gente no, no, no es que vamos esto va a ser la primera vez que ocurre lamentablemente ocurren de dirigentes que traicionan el mandato bueno y eso es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano gracias 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 por ver el video.